¿Cuáles son los restos de piedra, de manpuestos, que estuvieran diseminados completamente y no tuvieran orden ninguno? No podríamos habernos sentido legitimados a restituir ese muro, aunque supiésemos que existe. En este sentido, os intento transmitir cuál es la manera de actuar. Cuando hay evidencias claras de que algo ha estado en una posición o está en un lugar concreto, exacto, o sea que puedes señalarlo con el dedo, entonces sí podemos ir ahí a actuar. Si no, mejor quedarnos quietos, ¿no? Porque para un arquitecto, en general, el suelo es lo primero sobre lo que trabajan, ¿no? Hacen la financiación, ¿no? En este caso, en un yacimiento arqueológico, el yacimiento arqueológico es lo contrario, así por así decirlo, de la religión, ¿no? En la religión el cielo es sagrado aquí, lo que es sagrado es el suelo. El suelo no se puede tocar. Entonces, solamente lo puedes tocar cuando hay evidencias clarísimas y en este caso sí estuvo claro. Hay otros casos en los que nos quedamos mejor no inventar ante la duda.